Hola 90, Juan Carlos Costa desde costaros.com ¿Y qué quieren que les diga? Que a primera hora muy bien, ahora muy mal, a las 4 de la tarde, quién sabe si estamos mejor, si estamos peor El mercado sigue matado, sigue matado donde el IBEX 35, viendo los volúmenes que se está manejando Podemos estar 200 puntos arriba, 200 abajo, pero al fin y al cabo el mercado en el medio plazo hará lo que tiene que hacer Y el pensamiento sigue siendo en principio de ir arriba Ahora bien, sabemos que en los últimos meses nos seguimos moviendo en un rango amplio, ese rango Zona baja, 7.500, zona alta, 8.500 Ahora, a primera hora, estamos en torno a 8.080, 8.100 En estos momentos, por debajo de 8.000, 7.980 Ni tan bien a primera hora, ni tan mal ahora, de manera que bueno, estamos ahora mismo en la mitad del rango Viendo más allá, un comentario que subimos ayer del IBEX 35 Recordando, porque las cosas, desafortunadamente, lo malo se suele recordar una y otra vez Todo el mundo recuerda todo lo que se hace mal Sin embargo, lo bueno, prácticamente nadie se acuerda de lo que nos tendríamos que recordar Con lo cual, volvemos a recordar, ponemos en pantalla, gráfico IBEX 35, ese hombro, cabeza, hombro Suba el IBEX 200, baje 200 Se mueva más, se mueva menos En principio, la figura que se sigue formando sería la de hombro, cabeza, hombro En principio, en plan tranquilo Gráfico semanal Y con las perspectivas Que siguen siendo positivas Por encima de los 8.500, 8.600 Realmente, sería cuando técnicamente en el mercado, posiblemente, digo posiblemente Porque habrá que esperar a verlo Entrase pasta, de verdad, pasta de inversores, institucionales Y pasta de fondos en el mercado español Lo que haría impulsar de manera vertical al mercado ¿Y por qué digo eso? Pues por lo de siempre, señores Aquí, los inversores, los institucionales, los de los fondos Nadie compra nada que no esté subiendo Perdón, es decir Lo que no quieren comprar a 10 porque están mal Si en su día está a 20 y sube, compran ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que a 10 se pueden comprar 1.000 acciones Y en 20 se pueden comprar 500 con el mismo dinero Pero eso pasará, no duden que pasará Y vamos a ver otro gráfico para que vean Que lo que decimos puede pasar perfectamente Tuvimos ayer, esta noche, un ejemplo El euro dólar de ayer a estas horas A las 2 de la mañana subió desde 1.28 a 1.32 Cuatro figuras de recuperación del euro frente al dólar ¿Saben ustedes lo que son cuatro figuras en el euro? Una auténtica bestialidad O sea, es una bestialidad Ya les digo Que aquellos que estuviesen operando ayer en el mercado de divisas Seguramente 20-30% mínimo de traders, operadores, especuladores del mercado de divisas Ayer los barrieron y se los cepillaron Seguramente se queden al margen del mercado Durante unos cuantos meses Porque les han limpiado toda la pasta Gráfico, tienen en pantalla En un lado el IBEX 35 Y en el otro el euro dólar Fíjense la movida del euro dólar Desde 1.28 a 1.32 Subida en vertical ¿Por qué no va a pasar? Eso es un minutaje Más de corto plazo En principio Corto plazo incluso nos vale para medio 90 minutos Con lo cual se ve la salida tan espectacular De ese canal bajista del euro Y por qué no vamos a poder pensar Lo que comentamos del IBEX 35 En caso de romper ese canal Al alza Lo que le daríamos cerca de 3.000 puntos Sería ver el mercado entre 11 y 12.000 Pero bueno Es un gráfico semanal Con lo cual hay que tomárselo con calma Y hay que esperar A que realmente se rompa por arriba Y entre dinero de verdad De manera que bueno Poco más decir Sobre el volumen que se está negociando Patético Patético O sea A estas horas Son en este momento Las 12.30 del mediodía Llevamos 3 horas y poco de mercado Un ejemplo Telefónica Mayores compradores Mayores vendedores Están rondando Las 200.000 acciones De manera que bueno Eso Para una Telefónica Resulta Pues eso Patético Si Telefónica está haciendo eso Ni qué decir Del resto del mercado De manera que sin más Dejo en estos momentos El IBEX 35 En torno a 8.000 Cruzando en estos momentos Hemos cerrado el gap Que hemos dejado la apertura Vamos a ver Si el mercado sigue consolidando Al final Tenemos suerte Juan Carlos Costa Desde costarof.com El IBEX 35 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 El IBEX 35